Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malinco, la jama de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que vivan siempre, que vivan siempre Y Cuba para siempre Y Malinco, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, la brasa de la conga Cuba, Cuba Cuba para siempre, celebrando Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba libre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, de Malecón, la jabalda de la Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva siempre, Cuba. Cuba para siempre, de Malecón, la plaza, Cuba para siempre, Santiago, la casa de la conga, la Cuba, 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 Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba libre, la jabalda, Cuba para siempre, Cuba libre, la jabalda, Cuba libre, Malecón, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre Y Malecón, Cuba para siempre 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 Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la jabala Cuba libre, Malecón Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí, viva Cuba, Cuba Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre 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 Cuba, Cuba Libre